Génesis capítulo 12 verso 3 Génesis 12 3 dice así la palabra de Dios bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré presten atención a lo que viene y sobre eso nos vamos a basar y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y serán benditas en ti todas las familias de la tierra el tema de hoy cinco cosas cinco uno dos tres cuatro cinco cosas que destruyen los hogares cristianos que el señor nos hable los hermanos que no han compartido ahí hay un botoncito en su dispositivo que dice compartir presión en los mi hermano y comparta en grupos para que más personas escuchen si usted está escuchando en youtube también comparte este mensaje hermano mucha gente lo necesita bueno aleluya la voluntad del señor es siempre bendecir a las familias Dios siempre quiere bendecir los hogares acabamos de leer el pasaje en ti serán benditas eso se lo dijo el señor Abraham en ti o sea en tu simiente y todos sabemos que la simiente es Cristo en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra Dios siempre a Dios Dios ama bendecir a las familias Dios ama bendecirlas Dios siempre quiere ver hogares restaurados Dios siempre quiere ver hogares donde reine el amor donde reine la paz donde reine la armonía Dios siempre quiere eso mi estimado hermano pero hay un enemigo que quiere todo lo contrario y la biblia lo dice claramente él vino el enemigo que se llama diablo y satanás ha venido para matar para robar para destruir usted hermano no se ha dado cuenta quizás no se ha dado cuenta que eso es lo que quiere el enemigo y a veces hay discusiones demasiadas discusiones entre los padres entre parejas demasiadas discusiones y no se detienen a examinarse ven acá no te has dado cuenta que esta semana hemos discutido tres veces uno tiene que ser guardián de su hogar porque nosotros somos cristianos en nuestro hogar reina Cristo cierto en nuestro hogar reina Jesucristo y nosotros queremos que nuestro hogar marche muy bien porque si tu hogar marcha bien tú vas a tener paz y tranquilidad en tu vida pero si tu hogar marcha mal si tú empiezas a tener problemas con tu esposo con tu esposa entonces vas a vas a vivir intranquilo tus oraciones van a tener estorbo así dice la Biblia nosotros tenemos que que vivir bien con nuestra esposa o si no nuestras oraciones tendrán estorbo el enemigo siempre pone cosas y vamos a hablar de cinco cosas porque cuando uno se ennovio cuando yo estaba ennoviado con mi esposa y mejor dicho uno se promete uno siempre se imagina viviendo feliz con esa persona usted hermano cuando se casó con su esposa usted se imaginó siempre vivir feliz y usted hermana usted se imaginó siempre vivir feliz con su esposo si en este momento usted no es feliz si usted en este momento está teniendo problemas con su esposo con su esposa o si usted no está teniendo ningún problema de todos modos estas estas cosas te van a servir para que estemos alerta estemos alerta vuelvo y repito vamos a hablar como siervo de Cristo y también como profesional de la educación que soy entonces de las cosas que más están dañando los hogares mi hermano las cosas empiezan a dañarse cuando se rompe el diálogo escuche que la primera cosa la primera cosa que el enemigo empieza a quitar entre las parejas es el diálogo cuando usted empieza a ver cosas desagradables en su pareja en su esposo en su esposa y usted no se las manifiesta de una buena manera porque es dialogar no discutir no gritar usted tiene que dialogar eso debe ser siempre que bueno cuando las parejas se acuestan en la cama de pronto no tuvieron la oportunidad de hablar durante el día porque ambos trabajan de pronto él sale en la mañana y ella también sale en la mañana y no tienen la oportunidad de verse mucho pero cuando se van a acostar de pronto no importa si vinieron cansados pero ambos empiezan a contarse las cosas que pasaron en su trabajo y usted esposo tenga confianza con su esposa porque es que vea la mejor amiga mía mi mejor amiga tiene que ser mi esposa mi mejor amigo mi mejor amiga mi mejor amistad tiene que ser mi esposa tu mejor amigo tu confidente tiene que ser tu esposo hermana vea mi esposa nosotros llegamos mi esposa llega y me cuenta Fernando pasó esto imagínate tú que pasó sí y también yo empiezo a contarle a contarle hay veces hay veces uno el esposo dice no no le voy a contar porque no quiero traer los problemas de la empresa o donde trabajo traerlos al hogar entonces a veces se quitan el chip de donde trabajan y se ponen el chip de padre de esposo bueno y eso está bien también pero tengan confianza a tu esposa le gusta cuando tú le cuentas y que feo es que ella se entere de cosas de donde tú trabajas de sucesos de acontecimientos por otra persona y no por ti y entonces ella te va a reclamar me tengo yo que enterar lo que está pasando porque tú no me cuentas no es que a mí se me olvidó dialoguen 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 siempre vea cuando hay diálogo fluido entre las parejas eso nutre el amor eso nutre el amor el diálogo que se que se rían que se cuenten confidencias imagínate tú lo que me pasó hasta 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 anécdotas cuéntense anécdotas hermanos cuéntense ríanse que si usted iba a coger el bus y y un muchacho vamos a poner se le pasó el bus y o pasó el carro y lo pringó y oye imagínate tú que esta mañana estábamos y pasó y pringó hasta las cosas esas mínimas que usted empieza a contarle a su pareja si eso eso nutre la confianza eso nutre la confianza pero cuando ya el diálogo se empieza a a romper porque el enemigo el diablo empieza a destruir el diálogo entre las parejas y cuando se rompe el diálogo se rompen los acuerdos también empiezan a venir los desacuerdos porque para uno ponerse de acuerdo la biblia dice andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo la pareja mientras haya armonía entre ellos usted lo va a ver juntos melosos usted lo va a ver eso no es de novio solamente eso no es de novio la tía de mi esposa cuando yo la abrazo y la beso la tía me dice fernando y tú todavía amas a raima como cuando era novio ahora es cuando uno todavía tiene que ser meloso y hablar con ella pellizcarla que ella te pellizque eso son cosas que alimentan la relación mi estimado hermano el diálogo hablen hablen si usted vio algo que no le gustó no me gusta que haga esto dialoguen siempre porque cuando se va rompiendo el diálogo si usted ve algo y no se lo dijo entonces usted empieza a atesorar escúcheme entonces usted vio algo y no se lo dijo entonces usted empieza a atesorar eso y después vio otra cosa y atesora entonces vio otra cosa y atesora llega el momento en que usted de tanto atesorar cosas que usted está viendo en su pareja que no le agradan llega el momento en que usted explota explota y no se lo va a decir de una buena manera sino que usted explota ya me tienes aburrida ya me tienes aburrido con tal porque ya usted explotó y nosotros no podemos permitir que esas cosas se vayan acumulando esos esos desplantes de pronto esas cosas pequeñas y usted no las dice usted no las manifiesta y usted se queda callada y usted va guardando resentimiento y usted no le presta atención a eso porque y llegará el momento en que usted revienta porque no no podemos estar acumulando no calle hermana no acumule esas cosas hermano no acumule esas cosas dialoguen siempre mija pónganse de acuerdo cuando están de novio pónganse de acuerdo que me gusta a mí que no te gusta a ti para que ustedes ya vayan sabiendo pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo ahora es normal los desacuerdos de vez en cuando sí es porque es que son dos cabezas tu cabeza y la cabeza de ella son dos cabezas y a veces cada uno piensa una cosa pero cuando uno está dialogando entonces uno se da cuenta el desacuerdo que hay ven acá pero no entonces cuando uno dialoga llega acuerdos llegan acuerdos dialoguen sobre la crianza de los hijos si todavía no tienen hijos dialoguen para cuando los tengan y si ya tienen hijos están pequeños dialoguen en la manera en que los van a criar pero pónganse de acuerdo porque cuando se acaba el diálogo empiezan los desacuerdos pónganse de acuerdo siempre dialoguen hablen bueno no nos vamos a contradecir no vamos a respetarnos la palabra en los hijos si tú dices que sí es sí si yo digo que no es no pero dialoguen pónganse de acuerdo en todo porque por allí empiezan los problemas cuando se rompe el diálogo esa es la primera cosa que destruyen los hogares cristianos cuando se rompe el diálogo se rompe la armonía se rompen los acuerdos no podemos permitir nunca en la vida que el diálogo se acabe en la pareja nunca lo permita por favor hermano hermana se lo ruego no no permita que usted se rompa el diálogo la confianza con su pareja no lo permita nunca si su esposo es de poco hablar porque a veces pasa que nosotros los hombres a veces somos de poco hablar no el caso mío aunque mi esposa a veces me dice pero tú tú casi no porque ella les gusta que uno les cuente todo con detalle detalladamente todo detalladamente pero ahí sé que hay caballeros que hablan menos hablan muy poco pero usted esposa acarícele la cabeza mi hijo como te fue hoy si me entiende ya pero pero dialoguen siempre cuando tú empiezas a acariciarlo él te va contando ay que mamía pero pero que siempre se vea esa esa confianza ya esa esa melocería porque es que uno tiene que ser meloso con su pareja con su esposo con su esposo uno tiene que ser meloso no permitamos nunca que es la primera cosa no permitamos nunca que el hogar en el hogar se acabe el diálogo no lo permitamos nunca querido hermano no lo permitas jamás otra cosa otra cosa que empieza a dañar los hogares querido hermano es papitis y mamitis eso si que está destruyendo hogares papitis y mamitis y no de los hijos no me refiero al papitis y a mamitis de los hijos me refiero a papitis y a mamitis de los esposos cuando el esposo quiere andar metido donde su mamá o se quiere ir a vivir donde la mamá no es conveniente no es conveniente que ustedes vivan con sus padres con sus suegros no es conveniente vivir con con mis papás o con mis suegros nunca es conveniente eso la biblia es clara por esa razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne usted armó su chuzo aparte estimado hermano ustedes ya se casaron está bien uno no se va a olvidar de los papás no como se les ocurre uno tenemos que honrar a nuestros padres así yo le acabo de comentar ahora que llegué tarde a darle en vivo porque estaba atendiendo a mis padres me fui con mi esposa gloria a dios pero yo uno tiene que ser independiente eso es lo que significa dejar al hombre a su padre y a su madre es decir se vuelven independientes de ellos tienes que independizarte por esta razón se volverá el hombre independiente de su padre y de su madre eso es lo que significa dejará el hombre a su padre y a su madre es decir se volverán independientes por esta razón dejará el hombre se volverá independiente de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne los dos serán un chuzo aparte un hogar aparte un hogar independiente usted estimado hermano usted que tiene hijos que ya están casados usted procure no meterse al máximo en las relaciones hay suegros que se meten mucho en los matrimonios y defienden mucho a los hijos o a las hijas vea cuando haya una dificultad si no le han preguntado mi hermano hermano porque cuando la suegra o el suegro se meten mucho en la relación entonces allí muchas veces hay problemas son cosas que destruyen los hogares cuando hay papitis cuando hay mamitis cuando la mamá cuando la hija quiere estar mucho entonces a veces descuida el hogar descuida al esposo por andar con su mamá con su papá o el hijo mucho donde la mamá donde el papá son cosas que destruyen los hogares somos independientes ahora no se trata vuelvo y repito de que no vamos a ir donde nuestros padres se trata es de ser independientes usted tiene que ser independiente no dependa de su papá de su mamá no dependa porque ahí es donde empieza a haber problemas pero este no sabe tomar una decisión este todo es la mamá eso fastidia a la mujer cuando se da cuenta que no se casó con una persona madura usted tiene que saber tomar sus propias decisiones por supuesto hay veces en que uno le consulta a los padres de pronto uno necesita un consejo de pronto uno va a comprar una casa entonces uno le pregunta a los padres papá ven acá vamos a comprar ustedes que dicen ayúdenos orientenos ellos tienen más experiencia y está bien eso pero una cosa es de pronto buscar una opinión otra cosa es que ustedes sean los que tomen la decisión porque la decisión la toman ustedes no los padres no los suegros no gracias a dios yo tengo excelente pero excelente relación con mis suegros y los quiero mucho y mi esposa también tiene una excelente relación con mis padres y así debe ser pero nosotros somos una familia un hogar independiente independiente y cada rato paseamos con mis padres con los padres de ellas salimos a pasear pero independiente usted debe ser independiente porque a veces los padres de los hijos se meten mucho en las relaciones y eso ha acabado muchos hogares ha destruido muchas familias gloria al nombre de jesús nosotros por supuesto si el hijo se está portando mal con su esposa bueno yo he visto a padres regañar al hijo y eso está bien mi hijo venga acá usted porque se está portando mal usted porque está haciendo esto eso no se hace mi hijo usted tiene que respetar a su esposa bueno como como papá le está regañando al hijo lo está aconsejando eso está excelente pero cuando la suegra no cocines así que a mi hijo no le gusta así que yo yo nunca le planche la ropa así no es que yo o o o o el hijo o el yo siempre sacaba a mi hija a pasear tú veo que tú no la sacas yo siempre no 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 podemos permitir eso nosotros cuando una pareja se casa ellos son independientes eso es lo que significa dejará el hombre a su padre y a su madre es decir se volverán independientes de ellos no permitamos no permitamos que en en tu hogar no lo permitas que en tu hogar se inmiscuya más de la cuenta tus padres o los suegros eso no se debe permitir tampoco es para formar peleas porque cuando uno dialoga para eso es que uno dialoga verdad mi hijo pero tal cosa tal cosa bueno listo el diálogo el diálogo pero no permitamos quitemos de nosotros el papitis y la mamitis porque eso destruye hogares eso destruye hogares hay hijos hay hijos que no son capaces de vivir separados de su mamá y todo hay mamia no sepárese usted se separó usted es independiente bendito el nombre de Jesús entonces esa es la segunda cosa que está destruyendo los hogares otra cosa mi hermano otra cosa que está destruyendo los hogares aleluya y todo va correlacionado todo va correlacionado porque nada es independiente todo va correlacionado la indiferencia eso destruye hogares cuando tu esposa cumpleaños entonces tú te parece un día normal cuando tu esposo cumpleaños eso a ti te parece un día normal cuando están de aniversario eso para ti es algo normal y si acaso un feliz día mi amor un besito y ya te parece algo normal no 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 esos días hay que celebrarlos por supuesto cristianamente pero hay que celebrarlos ese no es un día cualquiera el día que cumple tu esposa no es un día cualquiera el día que yo cumple años mi esposa ese día pues ella siempre me sorprende y yo también debo sorprender sorprenderla a ella siempre halágala échale un piropo échale un piropo a tu esposa échale un piropo dile cosas en el oído que solamente escuche ella pero son cosas que enamoran la indiferencia acaba la apatía el poco interés no es que tú no me yo a veces me he visto elegante y tú nunca me dices que me veo bonita no es que para ti nunca te gusta la ropa que yo me pongo esas son cosas que van van apagando el amor pero hay poder en el nombre de Jesús estamos predicando esta palabra precisamente es para que los hogares sean restaurados y no destruidos por eso que estamos aquí llevando el mensaje a todas las familias para que tú no permitas que tu hogar se acabe hay poder en Jesús tenemos que dejar la indiferencia la indiferencia no seas indiferente con tu esposo por favor cumplió años cumplió años hazlo sentir bien en ese día cumplió años tu esposa cumplieron años de aniversario sácala a comer un heladito sácala a comer un heladito no tiene que si no tienes dinero para llevarle un sitio lujoso bueno pero por lo menos que ella sepa que tú tuviste en cuenta eso a veces los pequeños detalles son más hermosos que que un lujoso hotel o un lujoso restaurante a veces una carta mi amor hoy te amo más que nunca y usted ve como su esposo le entrega esa carta hoy cumplimos tres años eso es hermoso o de pronto una dedicatoria verdad en el facebook eso también enamora bueno hay parejas que no les gusta eso no les gusta declararse su amor en las redes sociales bueno eso es personal pero si hágalo hágalo personal a ella manifiéstele su amor siempre no sea indiferente sea detallista si usted está en un lugar y reparten dulces apártele un dulce para su esposa y lléveselo mira mi amor estuve allá y repartieron estos dulces mira te lo traje así sea una una bolita de café así sea un una bol un dulce de doscientos pesos pero usted se se lo saca del bolsillo y le dice mi amor mira repartieron dulces mira y te traje este repartieron dos y te traje este o repartieron uno y te lo traje a ti eso son cosas que enamoran eso enamora eso enamora todos los días nosotros tenemos que enamorar a nuestra pareja todos los días yo a mi esposa la enamoro no le voy a decir que es lo que yo le digo a ella porque eso es confidencial pero yo la enamoro a ella no puedes tú ser indiferente con tu esposa yo no puedo ser apático eso es algo que destruye los hogares eso es algo que destruye los matrimonios la apatía la indiferencia el poco interés hermano por favor es verdad que hay personas que les cuesta les cuesta hay personas que son simples por naturaleza y les cuesta manifestar su amor pero todos tenemos que hacer el esfuerzo está bien que hay gente que no son melosos no les gusta la melosería y son simples y tienen su manera de demostrar su amor pero pero por lo menos mi hermano esfuércese un poquito más dígale a su esposa te amo dígaselo dígaselo te amo te amo mi amor dígale a su esposo mi hijo te amo eso no es de novios usted puede tener 50 años de casado pero usted no deje de nunca decirle te amo no sea indiferente porque la indiferencia destruye los hogares el poco interés la apatía hermano no sea apático por favor no sea apático gloria al señor hay otra cosa hay otra cosa y tiene que ver con todo lo que estamos diciendo porque vuelvo y les repito nada está suelto todo es una cadenita todo va en una cadenita y algunas cosas se desprenden de otra la monotonía algo que está destruyendo bastante los hogares los matrimonios es la monotonía usted sabe que es la monotonía la monotonía es siempre el mismo círculo siempre lo mismo no hay nada nuevo en la pareja siempre él se va en la mañana llega en la tarde o en la noche come y se acuesta a dormir al día siguiente otra vez y así lo mismo llega el domingo cuando descansa todo el día durmiendo porque he estado trabajando o vamos a poner pero siempre lo mismo la monotonía la monotonía la monotonía hay que hay que hacer cosas diferentes con la pareja con tu familia no hagas siempre lo mismo innova bueno vamos hoy nos vamos es que yo yo siempre hago la aclaración porque mucha gente que escucha cree que que yo estoy hablando de dinero no es que no hay plata hermano yo quisiera llevarlo a la playa pero es que no hay plata yo siempre pongo el ejemplo si usted tiene plata usted tiene como llevar a su esposa a su familia a sus hijos a un lugar hágalo pero si no tiene a veces no se necesita dinero a veces ir a un parque lo he dicho lo he dicho sacar un hijo a un parque a los hijos y meterse en el columpio mecerlos correr en la grama patear un balón con el hijo acostarte en las piernas con tu esposa en un parque hacer un picnic eso es salir de la monotonía pero no podemos permitir que nuestro hogar se vuelva monótono porque eso hace que el hogar se vaya apagando y el aburrimiento vaya llegando y yo para que me casé siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo la monotonía hermano está usted no se imagina cuánto daño está haciendo la monotonía en los hogares de esposos que no procuran hacer algo diferente mija mija hoy vamos a comer afuera hombre haga esa inversión de vez en cuando lleva a su esposa pero sáquenla de la monotonía sáquenla de la monotonía hagan algo diferente hagan algo diferente algo que que los alegre a todos algo que los entusiasme a todos pero pero hagan algo que que haga que el amor aflore siempre lo mismo este hombre no me saca este hombre no me saca siempre lo mismo y a veces la mujer el hombre cuando pasa que el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en la casa entonces la mujer siempre le hace la misma comida siempre le hace la misma comida no innova yo hablo en esos hogares donde la mujer le toca quedarse en el hogar cuando son amas de casa sabemos que hoy día hay muchos hogares donde los dos laboran pero aún así los dos porque es que el que debe innovar no solamente es el hombre la mujer tiene que innovar también innovar hoy están los muebles así los voy a poner así hoy está el televisor así lo voy a poner así el comedor está acá lo voy a poner acá y cuando venga mi esposo le voy a hacer esta comida que pocas veces se lo hago o a veces cuando es la esposa la que trabaja y el esposo de pronto trabaja en la casa y le toca hacer la comida también atender a su esposa porque todo eso se ve hoy día y hay hogares así pero lo importante es que el hogar el matrimonio salga de la monotonía siempre lo mismo siempre lo mismo aburre la monotonía aburre la monotonía cansa créamelo la monotonía ha acabado con el hogar de mucha gente hermano ven acá y tú porque qué pasó con tu esposa qué pasó no me aburrí cómo así que te aburriste hay poder en Jesús por qué te aburriste qué pasó ahí no hombre siempre lo mismo siempre lo mismo no me aburrí porque la misma cantaleta siempre no ya me aburrí dejemos por favor la monotonía dejemos el aburrimiento dejemos la cantaleta hagamos las cosas que enamore enamore a nuestra pareja esposa enséñale a tu esposo a salir de la monotonía porque a veces la mujer tiene que enseñarle al varón enséñele enséñele usted es una mujer virtuosa enséñele a su marido a ser diferente si él si él es monótono si de pronto su esposo es poco creativo enséñele usted mi querida hermana pero tenemos que luchar por sacar adelante nuestro hogar nuestro matrimonio no podemos permitir que nuestro matrimonio se destruya no podemos permitir que el enemigo acabe con nuestra familia hay poder en el nombre de Jesús y la quinta cosa que está destruyendo los hogares los hermanos que acaban de llegar ya vamos por la quinta cosa no se preocupe que a lo que termine esta enseñanza usted va a quedar la enseñanza va a quedar allí y usted la va a poder repetir la quinta cosa que está acabando con los hogares es la frialdad espiritual alguien dirá hermano pero usted debió comenzar por allí esa debió ser la primera no la dejé de último la dejé de último para hablar de ella cuando en el matrimonio cuando en la pareja empiezan a menguar en la oración cuando ya no le ven importancia ir a la iglesia porque es que yo vengo cansado de lunes a sábado trabajando y entonces levantarme en la mañana ir a la escuela dominical no yo ese día me levanto tarde hermano y porque no no fuiste a la escuela dominical hermano que yo trabajo todo el día entonces llego el domingo para aprovecho el domingo para levantarme tarde aprovecho el domingo para lavar hermano un roper y no si usted trabaja todo el día y el domingo lo va a coger vea hermano el domingo tiene que ser sagrado y no es porque nosotros guardemos el domingo nosotros no guardamos ningún domingo sino que ese día hay escuela dominical en la iglesia mire yo le voy a decir algo yo viajaba a estudiar yo viajaba los viernes en la noche porque yo estudiaba y llegaba domingo en la mañana y así trasnochado yo me iba para la escuela dominical a escuchar palabra de Dios porque yo sabía que mi espíritu tenía que alimentarse porque yo había estado estudiando para de pronto profesionalmente preparándome pero yo sabía que había algo más importante que eso hay algo más importante que eso y es la parte espiritual cuando en la pareja hay un nivel espiritual alto cuando hay búsqueda de Dios ellos disiernen cualquier problema cualquier problema que el diablo quiera ir metiendo ellos en si ya se dan cuenta hay poder en el nombre de Jesús cuando han discutido dos y tres veces en la semana ellos se detienen hay poder en el mío no te has dado cuenta que esta semana hemos discutido dos y tres veces porque que es lo que está pasando vamos a examinarnos porque no es normal que una pareja ande discutiendo dos y tres veces al día perdón a la semana fuerte no 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 eso no es normal y se revisan y empiezan a orar y a reprender porque no es normal porque como ellos andan en un nivel espiritual alto y andan en comunión con Dios cuando el enemigo se les quiere meter ellos se dan cuenta y lo reprenden reprenden al devorador pero cuando hay frialdad no se dan ni cuenta no se dan ni cuenta cuando el diablo empieza a hacer estragos en el hogar ellos ni se dan cuenta y entonces empiezan a buscar esa ayuda en otro lado y no en Dios entonces en vez de ponerse a orar a ayunar por ese problema para que Dios restaure para no se ponen a hacer otras cosas o a pedir consejo a personas que no tienen que pedirles consejo por allí hermano nosotros no podemos permitir enfriarnos espiritualmente porque un cordón de tres dobleces es difícil que se rompa y ese tercer doblez esa tercera cuerda en el hogar es Cristo mi esposa y yo y Cristo en el medio eso es difícil que se destruya cuando un hogar es Cristo céntrico el diablo no puede entrar porque la biblia dice escondida está mi vida con Cristo en Dios y el diablo no la puede tocar y así también lo puedo aplicar en mi hogar cuando mi hogar está escondido en Dios el diablo no puede tocar mi hogar porque mi hogar está blindado porque en mi hogar hay un poder que reina y es el poder de Jesucristo no puedes permitir que en tu hogar haya una frialdad espiritual porque cuando hay frialdad espiritual los hijos empiezan a perderse los primeros que empiezan a perderse son los hijos porque si los hijos no te ven yendo a la iglesia ellos tampoco van a ir porque si tú te levantas tarde para ir a la escuela dominical ellos mucho menos se van a levantar los hijos tienen que ver en los padres una búsqueda continua de Dios los hijos tienen que ver a los padres interesados en la devocional familiar en el matutino en el ayuno los hijos te tienen que ver a ti servir a Dios ¿por qué? porque eso es lo que va a fortalecer realmente una familia es lo que más va a fortalecer el hogar cuando hay búsqueda continua de Dios pero cuando hay frialdad entonces espiritual cuando hay una frialdad espiritual empiezan se acaba el diálogo vienen las peleas y empiezan a mirar hacia afuera viene el diablo te presenta otra mujer más joven entonces ya tú no ves a tu esposa tan bonita porque cuando tú te casaste con ella ella era una jovencita con su cuerpo bonito pero como ya tienes 20 años de casado con ella 10 años de casado con ella y ya tuvieron un hijo y de pronto ella subió un poquito de peso a causa de su de su parto entonces ya no te gusta casi tu esposa entonces ya no la quieres llevar abrazada por el camino porque es que no está tan bonita como antes no eso es frialdad espiritual cuando el varón cuando la mujer tiene comunión con Dios ella sabe él sabe que nada más tiene ojos para su para su pareja para su esposo para su esposa lo primero mi hermano lo primero aquí lo que más de las cinco cosas que mencioné lo que más está destruyendo los hogares cristianos es la frialdad espiritual frialdad espiritual porque cuando hay frialdad empiezan a darle lugar al diablo entonces empieza el diablo a hacer estragos pero hay poder mucho poder mucho poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús vamos a buscar a Dios con tu pareja si tú ves que tu esposo ya no quiere buscar a Dios anímale mi hijo no te estoy viendo orando vamos a orar aquí mi esposo y yo nos andamos animando siempre el uno al otro tenemos que buscar el rostro de Dios tenemos que enseñarle a nuestros hijos a servir a Dios yo tengo que enseñarle a mi hijo mayor que tiene 13 años a buscar a Cristo yo tengo que enseñarle a mi hija que tiene 9 años a buscar a Cristo a servir a Dios bendito sea el Señor Jesucristo esas 5 cosas que te mencioné hermano si usted cree que hay otras cosas más que están destruyendo los hogares menciónalas por favor menciónalas por aquí que las voy a leer en este momento menciónalas aquí en los comentarios di hermano esto también está acabando con los hogares hermano esto también está destruyendo con los hogares yo mencioné 5 de pronto tú estás teniendo problemas en tu familia en tu hogar por otra cosa diferente escríbela para yo leerla escríbela quizás hagamos otro programa en vivo de todo eso que tú me estás escribiendo escríbelo escríbelo si tú sientes hermano que hay otra cosa más que está acabando con los hogares cristianos te voy a recordar las 5 la primera cosa que mencioné el diálogo cuando se acaba el diálogo cuando se rompe el diálogo en una familia empieza ese hogar a destruirse cuando se rompe el diálogo dos dos segunda cosa que destruye los hogares papitis y mamitis cuando uno de los dos depende todavía de su papá de su mamá eso destruye los hogares eso destruye las familias tres la indiferencia cuando el hombre es indiferente cuando la mujer es indiferente ya no hay detallista ya no hay ya no son detallistas el amor se va apagando bendito sea el nombre de Jesús cuarta cosa la monotonía la monotonía destruye los hogares no renuevan no hacen cosas diferentes siempre lo mismo siempre lo mismo siempre el mismo círculo vicioso eso destruye los hogares y la quinta cosa la más importante la búsqueda de Dios cuando en el matrimonio se deja de buscar a Dios ese hogar se viene abajo porque enseguida el diablo aprovecha y se mete en ese hogar y ellos como no están buscando a Dios no se dan cuenta el momento en que el diablo se logra meter vamos a leerlos vamos a leerlos aleluya aleluya Sara Montero dice no no dedicarle tiempo a la familia amén es que cuando hablamos de tiempo el tiempo está incluido ahí en el diálogo el tiempo está incluido ahí en todo lo que mencionamos está metido el tiempo bendito sea el Señor Néstor Sevilla los hijos también influyen en ciertas ocasiones claro que sí pero los hijos influyen porque no fueron bien criados los hijos influyen porque no fueron bien criados los leo mi hermano los sigo leyendo por favor Alejandra dice el respeto la desconfianza también destruye los hogares sí Señor la desconfianza gloria a Dios muy buen aporte hermana Alejandra Teodoro dice la rutina claro la rutina tiene que ver con la monotonía la rutina la misma rutina la misma rutina el mismo círculo vicioso amén amén así es mi hermano Teodoro archa archa el Señor Jesucristo les bendiga desde Palmira Valle muy importante el consejo de parte de nuestro Dios me identifico con mi hogar sobre estos cinco puntos amén amén Tibisay Vega gracias hermano por esta hermosa enseñanza Dios le bendiga grandemente desde Carrizal Córdoba amén saludos a tu pastor el hermano Emerson Díaz Néstor Sevilla los hijos también influyen ya lo leímos aleluya Rosario dice el adulterio hermano Dios lo bendiga amén el adulterio ya nosotros dimos esta enseñanza cuatro cosas cuatro desgracias que el adulterio trae a tu vida si no te has visto esta enseñanza revisa nuestro canal de YouTube búscalo cuatro desgracias que el adulterio trae a tu vida el adulterio el adulterio y el adulterio